Sin medias razones, despiden en vivo al conductor del Canal 66 de Mexicali en plena transmisión del noticiero. Gustavo Malcaping, conductor del programa Ciudadano 2.0 del Canal 66 de Mexicali en Baja California, México, fue despedido en vivo por el director del medio. De acuerdo con un video que se volvió viral en X antes Twitter, el conductor habría sido despedido por el director general del medio, que emitía en vivo el programa. Y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Malcaping. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, te felicito. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera, doctor Cachetonsky, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues seguramente también, una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio.